¿Sabía usted que el primer comentarista de la Biblia fue Satanás? Él fue el primer comentarista, él fue el primero que agarró la palabra de Dios y dijo Ok déjense las voy a desglosar, cuando Dios dijo que cuando ustedes comieran morirían Realmente ahí significa verdad que ustedes van a ser como él Tenga mucho cuidado que Biblia lee hermano, tenga mucho cuidado a que predicador oye No se coma todo lo que ponen en internet porque hay gente que comenta la Biblia Pero al estarla comentando la sacan de su contexto, la tuercen y enseñan cosas erradas Y después surgió Cristo como el mejor comentarista de la Biblia y se enfrentó contra Satanás Comentando la Biblia y corrigiéndolo y Satanás se la trazaba fuera de contexto y Jesús le decía No porque escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, no porque escrito está No tentarás al Señor tu Dios